¿Qué es lo que está pasando en el país? Hemos vivido una semana totalmente caótica, lo que ocurrió en el aeropuerto, el teleférico, la vega, arroyo hondo, y otros temas. Con José Martínez Brito, vamos a tratar en los próximos minutos de dar respuesta a eso y también hablar de política. Entre otras cosas, algunos errores que podrían estarse cometiendo en la fuerza del pueblo. Esto y mucho más a continuación en Impolíticamente Correcto. Esta es la taza de mi café, hasta el fondo, como siempre, un día de estos tendré que tomarlo humeante, pero mientras tanto, exhortarte a ti con el número en pantalla a que si aún no conoces mi café, probes un sabor en chocolate, avellana, caramelo, vainilla y el natural. Un sabor de café no solo diferente, sino también mejor para que actives tu cabeza, tus neuronas. Yo lo recomiendo en la mañana bien temprano amargo para que sientas el café puro de verdad. José, capta mi atención que siendo tú un miembro de la fuerza del pueblo, hasta donde sé, y no estoy equivocado, pero has hablado de que en ese partido se están cometiendo, o se está cometiendo más bien un gran error. A ver de que me expliques cuál es ese error. ¿No has tenido algún encontronazo con otros militantes del partido por esa postura? No, en lo absoluto. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la fuerza del pueblo, y es por lo cual yo he elegido militar en este partido, es precisamente porque no te exigen que tú tengas que pensar como la manada. Yo soy una oveja negra y todo el mundo lo sabe. Trato de siempre tener un pensamiento crítico, un pensamiento independiente. Desde mi punto de vista, la fuerza del pueblo no puede sustentar su crecimiento sobre la base de sacar gente del Partido de la Liberación Dominicana, que son los mismos dirigentes políticos que la gente ya sacó del poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia, o cuál sería la diferencia entre la fuerza del pueblo y el PLD, si empezamos a traer toda la casa morada a la Casa Verde? En esa misma línea has hablado de personas que, imagino que vas por el lado de gente que tiene una larga cola que le pisen. ¿Tú crees que a este instante hay en la fuerza del pueblo algunos de esos elementos que tienen esas colas? Claro que sí, en todos los partidos los hay. ¿Pero que se fueron del PLD? Digo yo que sí, pero yo más atención pongo en los dirigentes. Los dirigentes que no pudieron conseguir los votos para el PLD en las elecciones pasadas, que no los consiguieron para la fuerza del pueblo tampoco, y que ahora se quieren vender como grandes dirigentes que pretenden ahora sí buscar votos. ¿De dónde? La gente ya no confía. La gente está clara de que la política se está ejerciendo de una forma diferente y quiere esa política diferente. El Partido de la Liberación Dominicana ya perdió esa oportunidad. El PRM tiene su oportunidad ahora. Lo menos que quiero es que la fuerza del pueblo pierda esa oportunidad. Ahora, si tú me hablas de altos dirigentes que igual hicieron fortuna en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que no la pueden explicar, y hoy creen que porque han pasado a la fuerza del pueblo, se han lavado las manos y han lavado su cuerpo en agua bendita, y que a partir de ahora ya no son corruptos, están muy equivocados. Y la fuerza del pueblo tiene que saber que eso no deben ser los rostros, bajo ninguna circunstancia. Porque está bien, yo conozco que hay gente que funciona en la política, que tiene ciertos manejos que son necesarios. Está el trabajo limpio, está el trabajo sucio en la obtención de votos. Pero de marco de tu partido, dudo mucho que la gente pueda creer en un partido que lo único que viene a presentar es más de lo mismo. Se está haciendo algo, o sientes más bien, que en la política dominicana, a raíz de los escándalos que hemos visto de incluso diputados, en este caso del PRM, que al menos por las autoridades norteamericanas han sido vinculados al mundo del comercio de sustancias ilícitas. ¿Crees que después de todo esto la política dominicana va a aprender, ves tú, o sientes como que hay una intención de que las cosas cambien? Mira, esta es la primera vez que hay un mayor general activo preso en una cárcel de civiles. Común. Es la primera vez que se llevan a un diputado en funciones preso a los Estados Unidos. Es la primera vez que ves la iglesia involucrada en temas de corrupción de manera, de manera tan, digamos, tan caótica como ocurrió con la pastora y el caso Coral. Y bueno, es la primera vez que se están persiguiendo mafias, que nadie perseguía, que eran mafias militares. Si tú tomas esto en cuenta, Neudit, te das cuenta que en la República Dominicana hay cosas que están cambiando. Para bien o para mal, están cambiando. Y yo no sé si es algo que está ocurriendo adrede. No sé si es que el gobierno tiene la disposición de hacerlo de esta forma o es un ministerio público independiente que actuando de manera independiente no tiene problema con los temas políticos que antes detenían los procesos. Pero yo no sé si tú sabes, ahora que hablas de cambios a nivel de la justicia, no sé si estás al tanto de que una de las razones por las cuales, por ejemplo, elementos como el ex procurador Jean Alain Rodríguez, ha sido tan difícil y ojo, no estoy diciendo, digamos, de que se le siente allí y se le acuse de golpe y borrazo, porque yo nunca he defendido eso. Si una persona excitada por la justicia tiene que actuarse bajo la presunción de inocencia, eso es algo universal. Ahora bien, una de las razones por las cuales ni siquiera se ha llamado al ex procurador a sentarse y consultar algunas cosas ahí que no están muy claras sobre la conductora brasileña, sobre los tucanos, etcétera, es porque ese ex procurador goza de la mediación de ciertos elementos poderosos que le deben ciertas cositas. Digamos, algunos proyectos que se hicieron en la procuraduría que movieron mucho dinero. Yo diría que eso, y también diría que es como cuando el caso del asesinato de la pareja de cristianos. Todo el mundo pedía la cabeza del comandante de la zona, el comandante de Altagracia, y no lo metieron preso inmediatamente. ¿Por qué? Alguien tiene que señalarlo. Yo creo que la procuraduría tarde o temprano va a terminar acusándolo de algo. Ayan Alain. Ayan Alain. ¿Por dónde tú crees, según tu olfato de abogado, que podrían hacer esto con él así? ¿Por qué expediente? Contratación de asesorías a diestra y siniestra, pago de abogados, digamos, contratación de abogados con intereses ilícitos, porque no podemos tampoco taparnos los ojos. Hay procesos que estaba defendiendo la procuraduría, que luego de terminar su administración, debía continuar protegiendo. No sé si recuerdas lo que pasó, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas contrata a sus abogados, que hoy personalmente los van a defender, con dinero de la Cámara de Cuentas, y los contrata a priori. Antes de que inicie el proceso, contrata y les paga a esos abogados los salda. En el caso del Procurador General de la República, el ex procurador, Yan Alain Rodríguez, recordemos que hay un proceso de selección de fiscales que estaba siendo imputado por un grupo de fiscales en el Tribunal Superior Administrativo. Y Yan Alain, ¿qué hace? Contrata a un grupo de abogados y les pone un contrato a años para continuar manejando ese proceso y les pone una penalidad para rescindir el contrato. Luego, estos abogados, responsablemente, diría yo, rescinden el contrato sin la necesidad de la penalidad. Pero el contrato establecía que había que darle cinco millones de pesos a cada abogado, pero al mismo tiempo decía que lo estaban haciendo de manera gratuita. Entonces, yo creo que Yan Alain Rodríguez en algún momento va a ser llamado ante los tribunales de la República, ante el banquillo de los acusados, pero tendrá que ser con primero con procesos de contratación de asesorías que no tenían razón de ser, que realmente no eran asesorías y eran pagos de trabajos de imagen, eran pagos de cabildeos y bueno, luego los fiscales directamente que llevaban el proceso, procesos como Odebrecht, que finalmente terminaron dañando completamente el proceso y hoy el Ministerio Público está teniendo que hacer de tripa a corazón para poder acusar. ¿No sientes tú que, digamos, en el caso de Yan Alain, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros, lo que se está es en un proceso, porque ya está Alexis Medina preso, ya está Adán Cáceres preso, no se estaría tratando de llegar o hacer que uno de esos vincule directamente a Danilo Medina con algo? Creo que ya eso está ocurriendo. Yo no te puedo decir... ¿Tú crees que están delatando a Danilo ya? Sí, yo creo que hay miembros de ese banquillo de los acusados, de los diferentes procesos que están abiertos actualmente, que están vinculando. ¿Qué tú hueles? Yo apuesto a la directora de contratación. No, no, pero amén de eso, tu olfato, ¿por qué tú dices, están cantando? Porque... Tú eres abogado, tú has trabajado con... Yo soy abogado. ¿Has trabajado en interrogatorios y todo eso? Conozco perfectamente lo que pasa con un La hermenéutica de eso. Claro. Mira, cuando tú ves un imputado que empieza a hablar, como el caso del mayor... Girón. Girón. ¿Tú crees que eso fue de la nada, que le surgió a Girón hablar en ese momento, cuando sus abogados podían haber negociado esa delación antes y luego le dan una prisión domiciliaria en un lugar desconocido? Evidentemente había una protección que ya se estaba negociando. En el caso del caso Antipulpo, también vimos lo propio con una persona que le dieron una prisión diferente. Tú dices ese Germosén, Germosén. Luego también hay personas que han conversado con el Ministerio Público, gente que incluso yo mismo he representado, que han conversado con el Ministerio Público y no forman parte de expedientes porque han prometido conversar con el Ministerio Público. O sea, ¿te ha tocado ser abogado de elementos vinculados a uno de estos casos? Me ha tocado ser abogado de personas que no cuentan con la protección que pueden contar ellos y que sabían perfectamente que podían ser encartados como chivos expiatorios de procesos grandes. Y antes de que todo ocurriera, pues entonces estaban acercándose al Ministerio Público a conversar con el Ministerio Público y explicarles lo que sabían. Con esto que acabas de decir, confirmas lo que habíamos dicho en esta plataforma hace como dos semanas, de que la Procuraduría y el Ministerio Público estaba llevando un juego mediático para hacer que elementos que estuviesen comprometidos en el proceso se acercaran ellos como tal a negociar de antemano con ese Ministerio Público. Totalmente ha ocurrido, ha ocurrido y ha ocurrido de forma tal que la gente toma como una condición sine qua non para permanecer libres el cooperar con el Ministerio Público, cosas que no pasaban antes y yo le agradezco eso al Ministerio Público independiente, independiente de ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido bien? A mí particularmente no, yo no, ni siquiera he llevado muchos procesos en este Ministerio Público. No me digas que te han hecho cubos. ¿Cubos en qué sentido? Cuando te sales sin pagar. No, no viejo, porque te estoy hablando, mira, la gente conoce cuál es mi forma de actuar. Yo, el dinero a mí no me sirve de nada, el dinero sirve para gastar. Y yo quiero sí darle una buena vida a mi hija y una buena educación y un apartamento, una casa que ya pueda vivir ahí, pero para mí el dinero no es importante. Cuando a mí una persona se me acerca y me dice, mira, yo siento que debo hacer lo correcto en este momento, no tiene necesidad de pagarme. Yo hago sin ningún problema mi asociación con el Ministerio Público, me siento, converso, hago la conexión y hacen lo correcto. Para mí eso es un aporte al Ministerio Público al cual yo no pertenezco. Danilo Medina, ¿en algún momento, directamente, en el banquillo de los acusados, es posible eso? Yo creo que es totalmente posible. Creo que es algo que viene. Es algo que viene y no muy lejos. Creo que eso es lo que provoca que actualmente haya un ambiente de somos capaces de cualquier cosa para que este gobierno se detenga. Cuando tú ves, por ejemplo, a un Carlos Amarante Barret visitando a Hipólito Mejía a entregarle un librito, ¿ustedes creen que de verdad Amarante le va a llevar un libro a Hipólito? Hipólito no lee. Eso es lo primero. Hipólito es un tipo súper inteligente, pero Hipólito no lee. Entonces, ¿realmente fue a llevar un libro o es a acercarte a ese partido? Digamos, a la parte más endeble. Te voy a revelar un dato, por si no lo sabes. Digamos que culpable o no, pero a Amarante Barret le tienen un tremendo expediente. Oigan lo que dice, culpable o no. Yo no sé. Eso que se le termine en la justicia. Ahora estoy diciendo, le tienen un bendito expediente y quizás eso del librito anda por ahí. O tú no sabes si cuando, disculpa, cuando Hipólito abrió el libro, decía, Maracayo, cuando él abrió, lo que encontró fue una frase encartada que decía, ayúdame papá. ¿Tú te imaginas? Sería digno de una novela. Yo creo que a Amarante, incluso si empiezan a buscar, a hurgar en su pasado, cuando él era ministro y sus relaciones con un personaje turbio, oscuro de Gaspar Hernández, yo creo que tendría mucho que encontrar. Uno de esos personajes que un día es muchacho demandado y al otro día es el hombre más rico de la provincia. Una de esas personas que se sienten protegidos al nivel que, por ejemplo, son padrinos de agua y aceite de narcotraficantes confesos que han hecho tiempo en la cárcel. Y luego tú te das cuenta que poco a poco las redes se van llenando de fotografías de ellos dos juntos. O sea, Carlos Amarante Varete está relacionado con, no tiene que decir nombre. Te dije un personaje de nombre aniano, de un pasado turbio que poca gente lo conoce. ¿Colega de César? Fuera, no sé si sea colega de César, pero padrino de Sobeida sí es. Padrino de Sobeida es. Y cuando te empiezas a darte cuenta de que son personas que no hay forma de explicar algunas cosas. Yo no puedo decir que nadie es un delincuente. Nunca en la vida. Eso sería yo hacer algo que yo he detractado toda mi vida. Nunca en la vida. Ahora, hay un artículo por ahí que tú debieras buscarlo que se llama La dicha de llamarse aniano y luego su apellido. Ahora no lo recuerdo. No es que no lo quiero dar. Mira, hablando de cosas turbias, ¿qué está ocurriendo en el país? Hace unos minutos hablaste, digamos, de ser capaz de detener el gobierno. Tenemos un asunto del teleférico, tenemos lo del aeropuerto, tenemos dos cortes de suministro de agua, uno en La Vega, el otro en el gran Santo Domingo, y uno no sabe si en el resto de la semana o la que viene ocurran otras cosas. ¿Entiendes tú que esto es fortuito? ¿Es aleatorio o hay algo, digamos, que se está maquinando detrás? Esta es la crónica de una muerte anunciada cuando te empiezas a gobernar con el enemigo dentro de tu casa. El PRM debe llevarse de la experiencia de David Collado. No sé si tú sabes lo que le pasó a David. Adelante. David llega a la alcaldía, deja a todos los empleados de Roberto Salcedo. Dos años después, su gestión estaba casi aniquilada porque gente desde dentro de la alcaldía estaba torpedeando su gestión. Y fue cuando David Collado tuvo que hacer remenear la mata, sacar a todos esos empleados y contratar gente del PRM. Antes de eso no habían empleados del PRM a lo interno de la alcaldía del Distrito Nacional. El PRM actualmente está durmiendo con el enemigo. Ha dejado una serie de empleados, muchos empleados manejando poder todavía en las instituciones, empleados que no responden a profesionalismos, sino que responden a política. Porque en todos los partidos hay gente buena y gente mala. En todos los partidos se colocan funcionarios buenos y funcionarios malos. Pero en las posiciones de poder y toma de decisiones, un partido que intentaba controlarlo todo, como el Partido de Liberación Dominicana, no ponía gente por capacidad. ¿Podía un activista político tener mucha capacidad? Claro que sí. Pero la condición que lo lleva a la oposición es el activista político, no su capacidad. Y el PRM ha continuado con muchos de esos funcionarios. Y bueno, está la parte más interesante de todo esto. Yo sé que de seguro, tú eres un tipo súper informado, de seguro sabes de estos letreros. Creo que... Dale, dale, dale. Estos letreros que han aparecido en los barrios que dicen los militares se respetan. Y todo el mundo sabe que en República Dominicana los militares controlan hasta la seguridad de la banca privada. Porque aquí solamente se contratan militares activos para esas posiciones de directores de seguridad. Son seguridades de las plazas. Son los que contratan para seguridad de las plazas. Son los que contratan para seguridad vial. Son los que contratan para seguridad de banco. Tienen empresas de seguridad que a su vez brindan seguridad en los bancos. Te estoy hablando de dos tipos de seguridad. La seguridad bancaria y la seguridad de las sucursales. Pero al mismo tiempo son esos mismos militares los que controlan el acceso a las instituciones públicas y muy específicamente a los lugares que pueden tener algún tipo de sensibilidad en temas de seguridad nacional. Si tú quisieras, Aneu, tú puedes entrar a esa área del aeropuerto. Recuerda que hace unos meses un turista en un carro estilo Fast and the Furious se metió y fue agarrado inmediatamente antes de que llegara la pista de aterrizaje. Y el que sabe y conoce el aeropuerto y ve esa puerta sabe que está muy cerca de la pista. Esa persona llegó sin avisar, rompió la puerta, entró y fue apresado a esa persona antes de llegar a la pista de aterrizaje. Sin embargo, nos damos cuenta de que en el aeropuerto una persona entró, cortó los cables, no había cámaras de seguridad. Y además, luego de que se verifica que hay un apagón, viene un saqueo en las maletas de los viajantes. Si eso pasó de manera fortuita, estamos en un caso de estudio de la ley de Morphy. Pero luego te vas al teleférico. ¿Quién controla la seguridad del acueducto de Puerto Plata? ¿Quién controla la seguridad del acueducto de La Vega? ¿Quién controla la seguridad del acueducto del Gran Santo Domingo? Y me vas a decir a mí que día tras día están ocurriendo esos sabotajes y no responden a una línea directa que posiblemente se conecte con los letreros en la calle. ¿Qué pasa con la frontera? Tu viste el video hoy, seguro. Un video en el que un grupo de haitianos, una multitud de haitianos cruza por encima de cinco militares al mercado binacional. Pero los pisaron. No los pisaron, pero tuvieron que ceder, abrir las puertas y dejarlos pasar. Y tú veías a los militares dando vueltas como muñequitos porque la gente los iba chocando, hombro tras hombro, hombro tras hombro. Y militares armados hasta los dientes y luego ese video sale a la luz pública. Yo no creo tampoco que todos los escándalos de este gobierno respondan a sabotaje. Pero sí considero que el gobierno está bajo ataque. Y no es un ataque con intención de dañar todavía. Es un ataque con intención de demostrar que se tiene acceso a lugares sensitivos de la seguridad nacional. Yo te pudiera decir que logra, que gana una persona con dañar el suministro de agua de la vega. Que gana la tubería. No gana nada. Eso se va a reparar. Y aquí el dominicano está acostumbrado a quedarse sin agua. Pero te dejo un mensaje muy claro. Tengo acceso al suministro de la planta de tratamiento del agua de la vega. José Martínez. Si quisiera envenenarla, lo pudiera hacer. Si quisiera ponerle tinta, si quiero meter un caballo muerto simplemente para que el agua hieda, lo puedo hacer. José Martínez Brito. Deja más para cuando estemos en nuestro estudio, nuestro nuevo estudio, que estaremos estrenando muy pronto en la plataforma Impolíticamente Correcto. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Y de aquí a allá, cuáles son los elementos nuevos que hay que revelar y analizar. Perfecto. Yo con muchísimo gusto. Cuídate mucho, viejo. ¡Gracias!